Mi nombre es Santiago Ormeño Sayas, posiciones centro delantero. Bolísticamente hablando, pues llegamos a instancias importantes con el Puebla y estoy muy contento ahora de afrontar este nuevo reto. Pues literalmente el día de hoy estaba entrenando, terminé y recibí una llamada de una persona de la federación que me notificó que estaba convocado y ya me puse de acuerdo con él y nos vamos para allá. Para mí representar al Perú es algo muy especial, continuar con el legado de mi abuelo es algo que me ilusiona demasiado y es un hecho que voy a dar lo mejor de mí. Bueno, pues mi paso por la liga peruana fue efímera, hubo circunstancias por las cuales no pude estar mucho tiempo ahí, tuve que volver a Puebla, pero conocí grandes personas y futbolísticamente cualquier cambio sirve para crecer y así lo tomé. Ahora siento que estoy soñando, estoy convocado a una selección y pues nada, es literalmente estoy viviendo el sueño como muchos dirían. Bueno, pues ahora es mi primer llamado a selección, espero sea positivo y pues en lo personal ayudar al equipo lo más que pueda y lo que me toque jugar o lo que me toque entrar, pensar solamente en el gol porque es de la manera que puedo ayudar y es lo único que me trato de meter en la cabeza. Obviamente también hacer una buena participación, pero el gol, el gol y son amores. A todos los aficionados, a todas las fieras, les mando un fuerte abrazo y nos vemos a mi vuelta. Y ser fiera es un orgullo.